Buenos días para todos. Luis Variara y su gran éxito en el canto. Buenos días amigos. Iniciemos este diálogo con la reflexión de un maravilloso capítulo en la vida de nuestro querido Luis Variara. En el oratorio, Variara era estimado u apreciado por sus compañeros a causa de sus cualidades agradables de inteligencia y de buen corazón. Ingenio despierto, carácter alegre, modos amables de tratar a los demás, bondad en sus palabras. Sus maestros y condiscípulos lo querían y estimaban grandemente. Él se sentía feliz. Nuestro Señor lo dotó de una voz privilegiada, fue el alumno preferido por el maestro Dogliani para el oficio de solista. Por eso pudo cantar casi siempre en el santuario de María Auxiliadora las alabanzas del Señor y de María Santísima. Esto constituía, como más tarde lo confesó, una de sus mayores alegrías y satisfacciones. Después de dos o tres meses de estar en el oratorio ya estaba decidido a hacerse salesiano, y como él decía, ya no pensaba en otra cosa. Jesús se encontró en aquel corazón puro y sencillo terreno dispuesto para hacer en él un jardín escogido de sus amores. Con gusto y sencillez solía recordar el padre Luis, como su buen padre gozaba de los triunfos de su hijito mayor, ya en los estudios, ya por el general aprecio de superiores y compañeros, pero especialmente por su éxito en el canto. Cierta vez fue invitada a la Escola Cantorum del Oratorio a la ciudad de Alejandría para una solemne festividad religiosa. Acudió en compañía del grupo salesiano el padre de Luis. En la misa y en los demás actos religiosos cantaba a los solos el niño variara, con tal perfección que los oyentes preguntaban quién era ese niño de voz tan privilegiada. Esto hacía gozar al buen papá Pedro, quien después quiso pasear por la ciudad con su hijo, ufanándose al presentarlo como el primer solista de la Escola Cantorum del Oratorio de Turín. El señor adorno con grandes talentos y cualidades a Luis variara, habilidades que lo preparaban para la vida y el servicio a los demás. Hoy, los invitamos a dar infinitas gracias por los dones, talentos y habilidades que nos ha regalado a cada uno de nosotros. Padre mío, te doy las gracias porque tienes contados todos los cabellos de mi cabeza, de manera que hasta las cosas más pequeñas pasan por tus manos y han de bendecirme y hacerme bien. Padre mío, te doy las gracias porque soy tu hijo, y por eso ningún bien puede faltarme. Padre mío, te doy las gracias porque eres el padre misericordioso y el Dios de todo consuelo. Tu corazón me abre las puertas cuando estoy en necesidad. Padre mío, te doy las gracias porque tu corrección no es más de lo que puedo soportar. Padre mío, te doy las gracias porque tú sabes lo que es bueno, saludable y beneficioso para mí, por eso sé que la forma en que me guías siempre es la mejor para mí. Padre mío, te doy las gracias porque escuchas cada petición de tus hijos y ninguna de sus oraciones son desoídas. Padre mío, te doy las gracias porque nada puede sucederme, excepto lo que tú permitas porque todo viene de ti y lo usarás para mi bendición. Amén.